Para nosotros es un orgullo y un honor estar aquí en El Salvador. Para mí es mi primera vez viajando a El Salvador. Nosotros pensamos que podemos hacer unos alianzos con la universidad y el Colegio del Este de Los Ángeles para apoyar a los estudiantes de Los Ángeles que vienen de descendencia de El Salvador y también para ayudar a los estudiantes que están aquí a tener oportunidades en las cuales ellos puedan viajar o si no tomar clases virtuales en el Colegio del Este de Los Ángeles. Eso es parte de lo que estamos discutiendo hoy con el rector, con su equipo ejecutivo, con nuestro equipo de aquí del Este de Los Ángeles, de Sález y de la Clínica Romero. Una experiencia muy bonita, aprender de la cultura de El Salvador, aprender de la historia de las universidades, del pueblo, de lo social, de lo político, pues, ¿verdad? Y también nos da más entendimiento para poder ayudar a la díspora que tenemos en Los Ángeles, que es la población más, segunda más grande fuera de El Salvador. En los siguientes meses, ojalá podamos tener esas colaboraciones que puedan llegar a ser oportunidades para ustedes, para conocer presentemente el colegio, sino virtualmente, aprender poquito más de los programas que ofrece el Colegio del Este de Los Ángeles. Es muy importante esta visita porque abre lazos de cooperación y amistad con esta institución. Y la universidad también se aprovechó la visita para la firma de un convenio, una carta de intención, en la cual se buscan oportunidades, tanto para estudiantes como profesores, personal de gestión de la universidad. Y consiste en abrir oportunidades de intercambio, movilidad internacional, capacitación, formación. Entonces, estas son interesantes oportunidades que buscan, pues, fortalecer la internacionalización dentro de la universidad. ¡Gracias!